El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me letra el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me letra el cela O malea sin pala, o matelano de samba La noche de samba La noche de samba El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me letra el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me letra el cela O malea sin pala, o matelano de samba La noche de samba La noche de samba El amor me quema, la noche de cristales me letra el cela El amor me quema, la muerte de cristales me letra el estamba Y el amor me quema, la música suena, la noche de cristales me letra el cela Gracias.